¿Quién? ¡Juan Pablo Hurtado! ¡Juan Pablo Hurtado! ¡Juan Pablo Hurtado! ¡Gracias! Eh, la bala entró y salió. Eso, eso tiene algo positivo. Es que no voy a tener que sacarte la bala. Solamente, solamente tengo que coserlo. ¿Y sabes cómo hacerlo? No sería la primera vez que lo hago. Entonces hazlo. Y rápido. Que no quiero perder más sangre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué cosa? Suelta la pilar. ¿Por qué lo hiciste? Dime. ¿Por qué la liberaste? ¿Pensaste que no me iba a enterar? Pero, 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 espera, espera, espera. Es que no, no logro entender. Tú me estás diciendo, tú me estás diciendo que te llevó a tu email un video sobre mí. Dame un momento, dame un momento. Entonces, estoy acá acriendo los emails. Espérate. ¿Cómo? Que lo subieron al, al website del colegio de abogados. Yo no, yo no entiendo. Déjame, 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 dame un segundo que estoy aquí. Ya, 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 ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. Ya lo encontré, ya lo encontré, ya. Sí, dame. Estoy tan contenta de que estés aquí, mi niña. Gracias por haberte quedado con mis hijos, mamá. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Descansa. Descansa, mi amor. Una vez leí que la mayor astucia del demonio es hacer creer que no existe. Eso mismo fue lo que hizo Gonzalo Ibañez. Gracias a su inteligencia, fue capaz de hacernos creer a todos que él no era quien realmente era. Y ese, ese precisamente fue su gran poder.